Abrazado a la paradoja de saber que ya tengo un pie en la cárcel, pero soy más libre que nunca. Me río de quienes se burlan de mi situación, nunca serán tan libres. Libre por ganar al miedo, por no renunciar a llevar a la práctica unas ideas justas, por no bajar la cabeza frente al espejo, sintiéndome orgulloso de acercar el día en el que la libertad no sea un sueño ilegal. El Che escribió con balas que más fuerte que el amor a la libertad es el odio hacia quienes nos la quitan, y también soy más libre por entenderlo, mucho más que ayer y menos que mañana. La crueldad del enemigo podrá alejarme de mis seres queridos, pero jamás de la lucha que tanto quiero. Querrán que me sienta solo, aislado en una celda, pero me sentiré más cerca que nunca de mi conciencia, de los revolucionarios más ejemplares. Y la tristeza jamás será por lo que he luchado, sino por quienes no luchan. El dolor jamás será por el camino que tuve que escoger, sino por quienes eligen ser cómplices de tanta barbarie. Me acerco a la celda, de la mano de la rabia invencible que me envía a la libertad plena. Quizá jamás pueda conocerla, pero la disfrutarán quienes, aun sin haber nacido, ya me dan fuerza. No me hables de una falsa libertad, llena de injusticias criminales, sin vencer al miedo. Yo me dejaré la piel por la verdadera. Tal vez nunca pueda conocerla, pero qué duda cabe de que la lucha es lo más cerca que pueda estar de ésta. No me hables de una falsa libertad. No me hables de una falsa libertad.